Bueno, vamos allá. Ingeniero, perdón, sin... No me he querido dar un zas, que es una pregunta de... No, no, ya está. Yo no salgo porque... ¿por qué? Porque... pregunto, eh. Bueno, tú no sales como en el partido. ¿Ves? Me lo he llevado. ¿O porque no he perdido balones porque no he tocado balones? ¿O porque no he perdido? Simplemente que no has estado. O sea, que no has perdido ningún balón porque simplemente estabas arriba a ver lo que cazabas. Pero que de verdad que no he preguntado de malas, joder. Edu, du, sal, sal de ahí. No, que no. Si no aparece es porque no has perdido. Pero ocúpate por eso. Yo creo que se te ha olvidado. Y no pasa nada porque a nosotros se nos olvidan cosas también. Todo fallamos. Te he olvidado porque yo he perdido bastantes balones. Es que todos fallamos. Sí, pero si no superas la media, que es, por ejemplo, Alex, que la supera con creces, no apareces. O sea, ¿para qué te voy a poner que has perdido cero balones? ¿Por qué he tocado más balones? Simplemente no te pongo. ¿Por qué he tocado más balones? Claro, has tocado más.